Venezuela, tierra amada, en estos momentos de dificultad, pon tu mirada en Dios y venceremos sin dudar. Arco maestro. Mi mirada está puesta en Dios, mi confianza está puesta en tu amor, amor eterno, amor real, que me llena de gozo y de paz. Mi confianza está puesta en Dios, mi mirada está puesta en tu amor, amor eterno, amor real, que me llena de gozo y de paz. Y no, 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 no tendré, en angustias y dolor yo venceré, en tribulación siempre avanzaré, en hambre o desnudez de su mano yo iré, y más que vencedora yo morir. Él lo proclamó con sus valores, y seguro estoy, Dios ha sido fiel, tu palabra me da fuerza, yo viviré. Cala, la, 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 y Venezuela, Venezuela, tierra de grandes rinestas, y es una aventura de poseer tantas promesas. ¡Gracias! 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 El otro clomo consumado es, y seguro estoy, Dios ha sido fiel, tu palabra me da fuerza, yo viviré, yo viviré, yo venceré. ¡Venceremos! ¡Ay! Gracias por ver el video.